Bueno, déjeme tomar un poco de aire. Díganme cosas, que me quieren ya lo sé, yo también los quiero, los amo. Ahora tengo las manos calentitas, no se imaginan, cuando empecé estaban heladas, heladas, ahora están hechas unas bracitas como mi corazón. Y por todo el calor que ustedes me dan. Quiero brindarles esta canción con todo mi amor, con toda mi alma y con toda mi garganta. Oh, mi amor. Oh, querido, espero aún por ti, sin ti no hay amor. El tiempo va tan lento, parece no pasar. No, 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 no... ¿Qué tal es la llanta? ¿Qué tal es la llanta? nada solo sin ti. Triste el río hacia el mar, hacia el mar, triste hacia el abrazo final. Triste te espera, junto al río estoy, cuando volverás te amo a ti. Oh, mi amor, querido, espero aún por ti, sin ti no hay amor. El tiempo va tan lento, parece no pasar. Para ti, sin ti no hay amor, mi amor tan, mi amor tan, mi amor tan, mi amor tan. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!